Es la canción que pongo en mi video, es la canción de la review, me ataca con un montacargas. Ok, así es amigos, voy a ir aquí con otra video review y les traigo nada más y nada menos que a Dirt Boss de Transformers Revenge of the Fallen. Ahora, la gente si alguna vez ustedes vieron o saben de Mystery Science Theater 3000, sabrán que esa canción la inventaron en un episodio mientras estaban viendo una horrible película japonesa llamada Star Wolf. La razón por la que compré a Dirt Boss fue para básicamente hacer el mismo chistecito en un video. Ya después vi que es un muy buen scout, pero básicamente el atractivo de este cuate es que se convierte en un montacargas. Y pues eso es todo. Este es su color, es muy buen detalle para ser un scout y la verdad es que el modo robot, digo el modo alterno, es muy novedoso. Y creo que compré esto no más para hacer mi jalada, pero me quedé con un scout bastante bien hecho, ¿no? Y pues para transformarlo, ahorita lo vamos a ver, es que bajamos nosotros los pies de esta forma. Y algo que también que hay que comentar es que si por algo se caracterizó Revenge of the Fallen, fue por tener buenos scouts. Entonces, separamos toda la parte de enfrente del montacargas y separamos aquí arriba también. Y todo eso va a abrir hacia los lados y nos va a revelar los brazos, que los brazos son parte de las mismas cuchillas del montacargas. Digo, si tiene manos, ahí están moldeadas, no se alcanzan a ver, ahora se alcanzan a ver. Pero, estas cuchillas le dan unas formidables armas de cuerpo a cuerpo. Ahora nosotros hacemos para atrás todo este ensamblaje y hacemos esto hacia arriba y sacamos de ahí la cabeza. Y ahí podemos ver a Dirt Boss. Muy bonito, muy bonito. Les digo, si por algo se caracterizó Revenge of the Fallen, fue por sacar buenos scouts. Ahí está Ranzac, ahí está Breakdown, ahí está el mismo Scattershot. ¿Qué más? Knockout, la motocicleta, Dead End, etcétera, etcétera, etcétera. Muy, muy buenos, muy buenos scouts, la verdad, y creo que fue el logro máximo de esta línea. Ya después chafearon un poquito con los Human Alliance Basic, pero nada, nada mal. Y para ser el primer Transformer montacargas está bastante, bastante bien hecho. Con las cuchillas, la cara, que pues no evoca a ningún otro personaje, pero es claramente un diseño patentado para seguir al drone scrapper. Podemos ver aquí a Dirt Boss y este es el drone scrapper del primer juego de Transformers. Muy bonito, muy, muy, muy bonito. La verdad es que es un muy buen diseño. A mí me gusta bastante. Hasta hace poco era todavía de los que estaban disponibles de Revenge of the Fallen. Tuvo la costumbre de atascar estantes. Y si ustedes lo encuentran por, digamos, 100 pesitos o menos, ahorita ya con las baratas y todas las liquidaciones en todos lados, vale muchísimo, muchísimo la pena. Amigos, amigas, soy Ovelier, este es Dirt Boss y nos despedimos. Gracias.